Todos los papitos, los jóvenes, los que están mirando, recibamos en este hermoso escenario a una de las grandes voces y la futura promesa chilena. Ella es... ¡Tata J! ¡Apapáñame la mano! ¡Arriba! ¡Cero! Ella. Ella. ¡Apapá! 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 ¡Gracias! 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 ¡Vamos! 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 ¡Muchas gracias! ¡Vamos! ¡Suscríbete! 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 Y seguimos. 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias, amigos! ¡Gracias! 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 ¡Chico! ¡Gracias! ¡Buenos pobres! ¡P 채 рубéen que venga un fuerte aplauso! ¡Ahora! ¡H grillingos! ¡H Industria, Against Trung и threatened, Me contaron por ahí que usted, como fue su tema Sí, yo tengo una canción Ya, quiero presentársela a la gente que me pide Vamos a presentar la canción de este video ¿Cuál es el nombre o les vamos a que lo den en ellos? La canción se llama Beli ¿Y esta canción? Sí, es una canción para que la vayan buscando Spotify en YouTube Ya, ok, entonces Más fuerte ese aplauso Para Dana G Para ustedes con música ahí ¡Gracias! Y ahora con un regalo ¡Oigan los bros! 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 ya se va a desee Uhhh! Buenas tardes, Lívarme! Uhhh! ¡Ve a desviar de frente! Hola! 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 ¡Gracias! 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 ¡Gracias!